hola mi gente bienvenidos una vez más a mi canal muchas gracias por acompañarme en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un agua de fresa y les voy a enseñar todos los ingredientes aquí tengo fresas una lata de leche condensada una lata de leche evaporada tengo vainilla colorante arroz y agua lo primero que hago es ponerle agua al arroz para que se ablande y para poderlo licuar ahora voy a cortar las fresas en pedazos pequeños ahora comienzo a licuar todos los ingredientes el agua también la tienen que ir tanteando poco a poco yo a esto le puse como unos tres o cuatro vasos de agua una parte la pongo aquí en la jarra no más dejo un poquito en la licuadora para licuar el arroz con todo y el agua el arroz lo licuó muchas veces ahora lo voy a colar ahora estoy mezclando el agua de arroz miren le pongo unos pedazos de fresa también a esta agua no se le pone azúcar es suficiente el la lata de leche condensada y la evaporada que es muy bien bueno hasta aquí hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó por regalarme un like y también no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyarme suscribiéndose al canal y mirando mis vídeos y en la descripción abajito del vídeo ahí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales bueno y hasta aquí que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye